Gente, bienvenidos a un nuevo video de que delicia, hoy les traigo un rico pollo guisadito, por aquí yo lo tengo sazonadito, bien adubadito con mi sazoncito que yo hago Pongo la sartén a calentar con un poquito de aceite, le echo un poquito de azúcar y cuando el aceite esté caliente y el azúcar esté morena, agrego mi carne La sello mi amor y le doy este color doradito bronceado como el que tengo yo, pues ese mismo color se lo doy a la carne Y lo tengo la llama a tope para que se dore bien Entonces voy prestando atención a mi carne porque el fuego está a tope, le voy dando la vuelta para que se vaya dorando por todos los lados Y pendiente, pendiente a esto señores, ustedes muevanla, muevanla y cuando esté doradito por todos los lados que tenga el colorcito Que yo le voy a mostrar más adelante, usted sabe que su carne está ya upracha Miren que color va cogiendo, nada más con el azúcar El sartén que estoy utilizando es un sartén antiadierente, ay por ahí tengo unos garbancitos mi amor que voy a hacer un mousse con eso ¿Qué tal ahora? Pero bueno, la receta que hay ahora mismo es esta Pollito Voy a coger y le voy a echar un poquito de agua Y voy a dejar que se cocine El fuego va a estar a tope Y el agua se va a ir consumiendo y se va a ir poniendo como ustedes ven aquí en las imágenes, en el vídeo Voy a ir moviéndolo suavemente así, no con la cuchara sino moviendo el sartén para que no arboletearla tanto Y que la carne no se desmeluce o no se desparate Por aquí le agregué el agüita donde estaba sazonada la carne Le eché un poquito de agua y a esto mi amor le agrego la carne Esta agüita se la agrego No la muevan, más bien déjenla que se cocine porque si no se hacen unos grumitos Usted lo mueve lentamente así en la sartén sin la cuchara Y cuando se seque esa agua que le quede así Entonces usted va, eso está cogiendo muchísimo gusto mi amor Porque ahí están todos esos condimentos Miren que doradita, miren, 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 miren Y ya está media cocina de esa carne porque yo le agregué agua y la dejé cocinar Pero le falta un poco así que le voy a agregar otro poco de agua más Otro poquito de agua más y lo voy a dejar ahora cocinar a fuego lento Y cuando el agua se haya consumido de esta manera voy a agregar mis hortalizas En mi caso son cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, un poco de cilantro y apio Eso se lo agregué ahí mi amor y lo dejaré que se cocine a fuego lento para que los sabores se mezclen Y ya ustedes saben, y suelte eso mambo Y miren, así es como queda Así que nos vemos en el próximo video Un besito Mua, tío